Seguimos tendiendo puentes para que otras organizaciones y ciudadanos y militantes de otros partidos nacionalistas trabajen para construir un proyecto nacionalista fuerte en esta isla. Además de que este es un acuerdo de carácter electoral por la importancia que tiene que Coalición Canaria tenga presencia en el Congreso y en el Senado en estas próximas elecciones. Incluso hay compañeros de agrupación, en este caso su presidente, que va en nuestras listas en estas próximas elecciones. También, y quiero resaltarlo, lo dije desde el principio que estábamos haciendo un trabajo discreto pero con pasos firmes para reconstruir el nacionalismo. Es un acuerdo no solo electoral sino un acuerdo programático de incorporarse en el proyecto nacionalista no solo de aquí a las elecciones sino en todo el proceso que se abre desde ya y después de las elecciones para seguir trabajando por tener un proyecto nacionalista fuerte.